International Victoria Sound Sonando desde México Hasta tu corazón Me tragué la pena Apostando todo por tu amor Siempre fuiste ajena Y no lo quise ver Me rompiste la vida Y ahora mi anestesia es el alcohol Tú eres la que olvida Lo que me arruina Hoy trato de curar Con esta canción Todo mi dolor Y ahora que vas a hacer Si me dejaste muriendo estoy Con las venas vacías Nada puedes hacer Porque no quieres volver Y a escupirle más mentiras Ay te dio tan corazón Que no te olvidas Para el mal de amores Mientras sigas más lejos Mejor te pondré unas flores Me vales madre Hoy trato de curar Con esta canción Todo mi dolor Y ahora que vas a hacer Si me dejaste muriendo estoy Con las venas vacías Nada puedes hacer Porque no quieres volver Escupirle más mentiras No queremos más mentiras Ya no quiero más mentiras Ley de dios al corazón Quiero que no No quiero más mentiras Y lo quiero menos No quiero más mentiras No lo quiero más mentiras ¿Y ahora qué vas a hacer? Si me dejaste muriendo estoy, con las venas vacías nada puedes hacer, porque no quieres volver a escupirle más mentiras. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si me dejaste muriendo estoy, con las venas vacías nada puedes hacer, porque no quieres volver a escupirle más mentiras. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si me dejaste muriendo estoy, con las venas vacías nada puedes hacer, porque no quieres volver a escupirle más mentiras. ¡Ay que idiota corazón! ¡Ay que idiota corazón! ¡Ay que idiota corazón que no te olvida!